La Biblia Mis amigos dicen que soy masoquista Quiero una mirada que no puede ser Quiero hacerla mi mujer Por amor a una gitana Se me va el corazón por la ventana Por amor a esa morena Ojos hacen una flor de luna llena Y pensar que nunca me lo imaginé Te daré la vuelta al mundo por volver la vez De Barcelona voy a andar conmigo Por amor a esa morena